La Secretaría General y de Gobierno, en trabajo articulado con la Inspección de Policía y la Policía Nacional, realizaron campaña enfocada en fomentar el uso adecuado del casco y el cumplimiento de las normas de tránsito, con el propósito de promover una cultura vial responsable en el municipio de Norcasia. Nuestro propósito es crear conciencia sobre la importancia de respetar las leyes de tránsito y proteger nuestras vidas, mientras nos desplazamos por las vías de nuestra comunidad.